Atención, Aldama es socio de la empresa que es clave, atención, para el blanqueo de la trama en Dominicana. Las empresas de Pronolab, un laboratorio especializado en PCR con varias sedes en Hispanoamérica y una pieza clave para el blanqueo de dinero procedente de las mordidas de la trama Coldo, tienen entre sus socios a Víctor Aldama. Su responsable es Jorge Brizuega Guevara, el venezolano, un empresario vinculado a los servicios secretos venezolanos que se ha movido como pez en el agua en España. Su empresa, en la que también participa Vanessa Lyssen Vargas, ha participado con Stand en CITUR. Pronolab, especializada en realizar test de pruebas antígenos y PCR a turistas y trabajadores de la industria, aparece en la investigación de la Guardia Civil. Aranza Azú en Granel, Arancha, una de las empleadas del laboratorio, era la encargada de contar el dinero de la trama que llegaba a Dominicama vía Miami. Según se desprende del sumario, el 22 de enero de 2022, César Moreno, socio de Aldama, envió una nota de voz a Arancha, una trabajadora de Pronolab, laboratorio de PCR vinculado a la trama, para decirle que iban a realizar un viaje. Nos vamos a Miami y no puedo llevar más. En total de mil dólares cada uno, cantidad límite. La idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también. Bueno, aquí ya empiezan a salir, estamos hablando de las mascarillas, que siempre se lo he dicho, que es el chocolate del loro. Empiezan a salir los PCR. O sea, ¿acuerdan ustedes un PCR que cuesta un euro? Llegó a costar hasta 300 euros. Pero es que lo mejor de todos, amigos, es que la trama siempre llega a Venezuela. Y siempre llega por medio también de República Dominicana, los chavistas, etc. Y ahí está Zapatero y su núcleo de acción. Y ahora habría que empezar a explicar por qué los falcons, los vuelos fantasmas de los falcons, llegaban a República Dominicana, pim, pam, pum, con valijas diplomáticas que no tienen control. ¿Qué llevaban esas valijas? Pues seguramente lo mismo que llevaban las maletas de Delsi Rodríguez. Pero en este caso, en vez de venir de Venezuela, venía de los impuestos de los españoles, o presuntamente de los impuestos españoles, para tener el dinero. Hay que decir, claro, que en República Dominicana no hay convenio de extradición. Claro, yo, a ver, Mr. X o Mr. Bean, llámenle como quieran, y su personaje favorito o parecido en la política, ya me entienden ustedes, creo que es el líder de todo este cártel. Lo que está claro es que todos los indicios nos hacen pensar que han usado República Dominicana como sitio para blanquear dinero y moverlo a través de allí, a través de diferentes sitios y bancos. Es verdad que el señor Ábalos, cuando terminó su tiempo en el ministerio, hizo varios viajes a diferentes países, los cuales podríamos sospechar que tendía una serie de cuentas, porque no estamos hablando de que se fue a Italia, evidentemente. Pero sí que es verdad que me parece ya el colmo de los colmos que hayan usado los Falcon en esos viajes, como tú dices, en esos viajes fantasmas, que todo el mundo sabe que se han producido también, porque están registrados, para llevar, ¿qué han llevado? ¿qué han traído? O sea, yo ya me preocupa cuando personajes del gobierno tan importantes están relacionados con una narcodictadura, a mí me preocupa muchísimo, y a lo mejor no vaya a ser que nos asustemos que han traído los aviones de Europa, que han llevado los aviones de Europa, no vaya a ser, como tú bien dices, que ya no es que nos quedemos cortos con las mascarillas y pasemos a los PCRs, sino que pasemos a otra serie de cosas. Y yo creo que esto es el principio de algo muy grave y muy serio. No, es que estamos aquí hablando de algo muy serio, o sea, amigos, para que ustedes lo entiendan, Zapatero es el embajador de la narcodictadura. De una narcodictadura cuyo presidente del gobierno, el señor Maduro, está persiguido por los Estados Unidos por tráfico de droga. Que gobierna en Venezuela es el cárter de los soles, para que vayamos entendiéndolo. Y claro, Zapatero es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez. Entonces, ¿hasta dónde, si se empieza a investigar, hasta dónde se puede ver esta trama corrupta, esta trama mafiosa que puede llegar? Porque es que, claro, aquí ya estamos hablando, no es que el señor Illa esté implicado, no, el señor Maduro, no, es el gobierno prácticamente en bloque el que está implicado o está salpicado por una trama de corrupción al estilo de Venezuela. Ahí roban todos a manos llenas. Claro, es que esto es lo más parecido a lo que podemos encontrarnos con gobiernos socialcomunistas del cártel de Puebla. Que al final es un poco el ideario. Cuanto más caos haya y dedíquense ustedes a los negocios varios, como se dedican, insiste, como tú bien has explicado, las narcodictaduras. Entre ellas la de Venezuela, que se dedica a sus líderes a mover droga. Es que esto es tremendo. Entonces, claro, uno ya no sabe qué pensar, porque ya no solo es que hayan hecho lo que han hecho, la barbaridad que han hecho con el dinero público, es que hacían moviendo aviones a países que, en fin, que tienen una dudosa democracia y que, desde luego, no tienen conexión con la hacienda española, bueno, que hacían moviéndose de tal manera que llevaban allí, traían, en fin. Yo lo que creo, de verdad, es que esto lo tiene que investigar. Imagino que está muy bien investigado por la UDEF, pero aquí está la Guardia Civil. Es que también sabemos que el DAO, que es el máximo jefe de la Guardia Civil militar, también ha estado hablando de estas cosas con Coldo, o ha tenido reuniones con Coldo. Claro, ¿hasta dónde vamos a llegar? El gobierno no se puede... Lo que pasa es que, claro, en un estadio medio normal de lo que es la política a nivel mundial, esto ya se hubiera terminado. Esto ya se hubiera terminado. Esto ya se hubiera terminado.